¿Cuál dirías que ha sido como la etapa más complicada de tu carrera, Marquito? O sea, en donde podemos como poner en el mismo balance la parte musical y la parte como personal. Cuando se acabó Jaguares, mi mamá estaba muriendo de cáncer y yo pasé por dos o tres relaciones, dos, una que fue un rebote, pero pasé por dos relaciones muy intensas que me formaron como hombre, pero donde llegué hasta el fondo del océano, literalmente, o sea, el bottom, el bottom. O sea, cosas, cosas. Nunca, gracias a Dios, estoy jamás en contra de él. Nunca, nunca le busqué, nunca le rasqué ahí a lo evil, jamás. Siempre me inculcaron eso desde chico para bien, que no le rasqué ahí al evil side. Y también, este, tampoco me he querido dañar a mí mismo conscientemente, ¿no? O sea, si fumaba chingos y tomaba mucho y también fui metodista, ¿no? También en algunas cosas que me formaron. Y que si no las hubiera vivido y que gracias a Dios estoy vivo y a los rezos de mi mamá, que la libré. Ahora tengo otra perspectiva. Entonces, ahora ese rush lo agarro andando en bici, cabrón. O sea, lo necesito porque el cerebro nunca cambia. O sea, yo voy a ser adicto hasta que me muera. O sea, me tuve que meter a terapia pagada por mí mismo. Yo me la pagué. Nadie me la pagó. Para entender muchas cosas de cómo funciona mi cerebro. Para que me dijeran, eres melancólico, no sé qué. Ya sabes todo lo de la psiquiatría de Freud y todo eso. O sea, que te casían en un tipo de... Todo eso lo pasé. Y luego como que me soltaron. Así como que, pues, no es que estés curado, pero ya sabes lo que eres. Y ya lo que falta, pues, lo tienes que hacer tú solo. O síguele, pero ya no me vengas a pagar. Una vez me consiguieron una... En el DF, ahí por el Hospital Los Ángeles, con una pareja que tuve, nos consiguieron una... Estábamos muy mal, mal, mal. Nos consiguieron una terapia, ¿no? Con un vato que era budista, ¿sí? Que era el que atendía a los psiquiatras de renombre, ¿no? Ya habíamos ido con otros psiquiatras y psicólogos y toda la cosa. Hubo una que me quiso dar medicinas y le dije... Cosas por el estilo, ¿no? Y este... Y este vato nos mete y me pregunta... Oye, a ver... Me dijo a mí primero, ¿no? No porque fuera misógino ni nada, él sabía su trip. Me preguntó, ¿tú qué onda contigo? Le dije, no, pues, soy un... Vanidoso, un ególatra, soy un fantoche y... Y soy medio macho. Ok. Y luego le pregunta a X persona, media hora, cabrón, de no contestar nada, ¿no? Y de echarme la culpa mía, etcétera, etcétera. Entonces, pasaron los 45 minutos y me dice el vato este, tú, salte. Tú ya estás. Entonces, queda hablando con esta persona. Luego nos mete a los dos. Y me dice, tú ya sabes lo que eres. Me dice, ¿me quieres seguir pagando a mí lo que te cobro para que lo vuelvas a escuchar? Me dice, porque vas a saber lo que tienes que hacer hasta que te escuches. Verga. O sea, me dio una masterclass, güey, en una hora. Qué fuerte. Y con la otra persona, le dijo, no, tú sí tienes que venir. Sí, porque no sabes quién eres, güey. Eso yo no lo veo como que yo estaba bien y ella no. Eso yo lo veo como que conmigo fue así de... Pues, por lo menos tú ya sabes que eres esto y esto y esto. Entonces, ha tenido todo un trabajo. Y viví cosas muy duras, güey. Muy duras. Que me han formado. O sea, la muerte de mi mamá, irme de mi ciudad, donde yo tenía cierta comodidad laboral, empezar de cero. Pero gracias a todo eso, ahora sí que... Digo, bueno, no, mejor no lo menciono porque va a sonar mal, va a sonar pertencioso. Pero ahora sí que me vi en el desierto, claro, varios años. Y acá, bendito sea Dios, conocí a quién es ahora mi esposa. Y ahora tengo dos hijos. Yo jamás pensé que iba a ser papá, güey. Mi esposa y yo, te lo juro, ha estado conmigo abajo de un puente, cabrón. Sí. O sea, ella y yo hemos pasado cosas intensas. Ha estado conmigo y me enseña, ¿no? Yo como buen citadino soy medio paranoico, medio rápido, medio... Hacenado, ¿no? Más gente de Chilangos, pero tú y yo sabemos que no somos Chilangos. Somos pobladores de la capital del reino, así, aunque les arda a todos. Sí, 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 sí. Yo les decía esto a mis amigos de Monterrey, que ahí están perros también y ardían. No, 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 en fin, pero es de puro cotorreo, ¿no? Hoy en día está todo más comunicado y vale en todo mundo, en todos lados. Hay talento en Juan, en Guadalajara, en Chincuncuaca. A veces hago mis videos de Instagram y la locación le pongo ahí, este, Paragalcutir y Mico. Ah, huevo, huevo. Eso vale gorro, cabrón. El talento está en todas partes. Además, en el DF sí es un melting pot. O sea, sí, sí, sí es una cubeta llena de cangrejos. Y ahí sí tienes que tener cierto temple.